Hola, bienvenidos al canal de Noticias Paloma 191, últimas noticias actualizadas durante el día. Ha muerto Edwin Kass, personalidades lamentan su partida. El cantante, de 29 años, falleció en un hospital de Ciudad de México donde estaba ingresado por la enfermedad. Suscríbete al canal de Noticias Paloma 191. El reconocido cantante mexicano Edwin Kass falleció este jueves a los 29 años en un hospital de la Ciudad de México un día después de ser ingresando con síntomas de COVID-19, confirmaron fuentes oficiales. Suscríbete al canal de Noticias Paloma 191. Gracias Edwin Kass, tu vida fue un viaje digno de ti. Mi más sentido, pésame a sus familiares, amigos. Descanse en paz Edwin Kass, cerrar admiración, informó la Secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, en Twitter. Horas antes el equipo de la oficina del artista había explicado en la misma red social que Kass seguía estable y muy bien atendido por el personal hospitalario, mientras que Estavana la espera de confirmar la enfermedad. Suscríbete al canal de Noticias Paloma 191. En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó. Me apena muchísimo la noticia del fallecimiento de Edwin Kass. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a sus familiares. Suscríbete al canal de Noticias Paloma 191. Personalidades mexicanas lloran la pérdida de Edwin Kass. Muy cercano al cantante desde hace años, el cantante Edwin Muñoz destacó su eterna bondad y es que todos los que le conocían aseguran que era una persona muy generosa. Seguí toda su cerrera, era una persona maravillosa, muy buena persona, todo lo que ganó se lo dejó a sus amigos y familiares, una persona muy generosa y un gran cantante. Era un artista inigualable, una voz increíble, ha sido una gran pérdida, se nos lo ha llevado el COVID, es una pena, ha escrito en Twitter Maluma. Punto tenía una belleza y una voz impresionante, una persona muy carismática, es un día verdaderamente triste, ha señalado en Instagram Kimberly Flores. Grupo firme. Así fue la vida de pobreza de Edwin Kass, vocalista de la agrupación antes de ser millonario barra vertical, video. El joven de 27 años, en repetidas ocasiones ha manifestado que los lujos de los que ahora presume han sido gracias a su esfuerzo. Grupo firme se ha colocado como una de las bandas mejores pagadas en la actualidad, los artistas ganan más de dos millones de pesos mensuales y su música es conocida a nivel internacional. Cada uno de los integrantes ha tenido un crecimiento profesional y personal y como ejemplo de eso está Edwin Oswaldo Parra Cázares, mejor conocido como Edwin Kass, quien es vocalista y líder de grupo firme. El joven de 27 años en repetidas ocasiones ha manifestado que los lujos de los que ahora presume han sido gracias al esfuerzo de más de 10 años de carrera artística. Edwin Kass es originario de Culiacán, Sinaloa, aunque después se fue a vivir a Tijuana, Baja California, en su niñez y adolescencia sufrió algunas carencias, aunque ha confesado que no era el niño más pobre, si tenía que hacer esfuerzos para poder ganar algo de dinero y llevar a la escuela. En un video publicado por Badabun, hacen una recopilación de las carencias por la que sufrió Edwin Kass antes de viajar en avión privado y detener su propia línea de Europa. Mencionan que en Tijuana vivía junto a su familia en una casa cuyo baño no tenía puerta, y muchas veces la cortina con la que contaba se volaba con el viento quedando expuestos a ser vistos por los vecinos. El primer escalón que subió fue cuando se integró a la banda Reto Sierraño, después pasó por Aventa II de Tijuana y más tarde formó parte de los cuatro de la frontera.